Hola amigos aventureros, hoy me encuentro en Bucaramanga, Santander. Hoy inicio un recorrido por Santander e inicia aquí en Bucaramanga. Así que espero me acompañen, vamos a descubrir parques, museos y por supuesto la gastronomía de Santander. Así que espero me acompañen y bueno, vamos allá. Luego de estar en el parque y estar conociendo calles, he llegado acá al museo Casa de Bolívar, ubicado en la calle 37, número 1217. La entrada tiene un valor de 5 mil pesos por persona. Aquí encontraremos detalles históricos de Simón Bolívar por Santander, así como objetos personales y demás momentos históricos que cuentan la historia del pasado colombiano. También encontraremos en el museo parte de la cultura guané, grupo indígena que habitó en el territorio de Santander. La entrada tiene un valor de la cultura guané, grupo indígena que habitó en el territorio de Santander. Bucaramanga es conocida como la ciudad bonita, la ciudad de los parques, ya que encontramos muchísimos parques que visitar, que conocer, parques muy hermosos. Algunos de los parques que podemos visitar aquí en Bucaramanga, por supuesto, es conocer su parque principal, el Parque Metropolitano y el Parque del Agua, entre muchos otros más parques que podemos visitar y disfrutar de ellos. A un lado de la plazoleta Luis Carlos Galán queda la parroquia San Laureano, una iglesia con mucha historia y arquitectura fascinante que vale la pena conocer si estás por Bucaramanga. 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 Enseñó en conmemoración. Este, como lo pueden ver, es el Parque García Rovira y es un parque muy bonito. Además, al frente podemos encontrar la parroquia San Laureano. Este es uno de los parques principales donde encontramos la gobernación, la iglesia de San Laureano y muchos lugares más como museos y otros lugares de interés para conocer aquí en Bucaramanga. Luego de estar conociendo Bucaramanga, de estar de un lugar al otro, lógicamente da hambre, así que voy a ir a la plaza central a almorzar, algo típico de la región de Santander. Así que, bueno, acompáñenme porque tengo mucha hambre y ojalá esté muy rico. Así que, bueno, vamos allá. A pocas cuadras del Parque García Rovira queda la plaza central, lugar donde podrás encontrar de todo, entre frutas, verduras, carnes, artesanías, comida y mucho más. La plaza cuenta con varios pisos, cada uno dedicado a un sector del comercio especializado donde hay de todo un poco. El objetivo de ir a la plaza es encontrar algún plato típico. Recordemos que Santander tiene en gastronomía mucho que ofrecernos, como la arepa santandereana, hormigas culonas, carne oreada, mute santandereano, pepitoria, cabrito, tamal y mucha más comida para deleitar nuestro paladar. Bien, lo que están viendo es mute santandereano. También pedí carne oreada. Así que, estos son platos típicos de Santander. Espero que esté muy rico. Espero que me aproveche bastante. Y pues están súper invitados para cuando vengan, prueben platos santandereanos. Así que, ya saben que aquí en la plaza, fuera de encontrar frutas, verduras, de todo, encuentran en esta plaza, pueden encontrar platos típicos de esta región. Para bajar el almuerzo no hay nada como una buena caminada. Así que me fui a conocer el Parque La Flora. Este monumento hace honor a las alpargatas y a los santandereanos. Así que, pues como ustedes lo pueden estar viendo, lo encuentran acá en el Parque Ecológico La Flora. ¡Suscríbete al canal! Aquí en el Parque Ecológico La Flora podemos encontrar senderos, parques infantiles y lugares donde podemos descansar y disfrutar de la naturaleza. Luego de haber conocido este parque, que sin duda es un parque imperdible aquí en Bucaramanga, iremos a otro parque, que es el Parque del Agua, a ver las luces, aprovechar que estamos en época de Navidad y ver las luces. Así que, en un momento vamos a ver qué tal es este espectáculo de luces en el Parque del Agua. El Parque del Agua es un lugar muy visitado, donde se exhiben historias, presentaciones artísticas y culturales. Tiene un valor de $8,000 pesos por persona. Abre desde las 5 p.m. hasta las 11 p.m. También encontramos diferentes puestos donde comer y muchos lugares para tomar una buena foto. Yo fui en época de Navidad y el parque se veía increíble. Bien aventureros, termina este video, pero no la aventura por Bucaramanga. Así que, si no estás suscrito al canal, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún otro video. ¡Gracias!